... Tiene la palabra el diputado Martín Pérez. Gracias, Presidente. Bueno, en 2015 nos dijeron que este iba a ser el gobierno del crecimiento sostenido, y en realidad lo que estamos viendo ahora o tratando de calcular son cuántos años de recesión tan ininterrumpida vamos a tener. Nos dijeron que desde Cambiemos que querían ser juzgados querían ser juzgados por los resultados de dos indicadores. El primero, la reducción del índice de inflación. El segundo, la reducción del índice de pobreza. Pero ante ese fracaso, donde sabemos claramente que estos índices han sido negativos, lo que tratan de lograr es que los juzguemos en base a relatos publicitarios. Bueno, esta situación claramente tiene un nombre y apellido y se llama empobrecimiento generalizado del país y de los hogares argentinos. Este modelo claramente lo que ha hecho es permitir que una minoría gane en función al empobrecimiento de los demás. O sea, ganan aquellos parásitos de la bicicleta financiera, ganan los que se quedan con comisiones de la deuda externa argentina, ganan los amigos de las empresas que dolarizaron las tarifas. Ese es el modelo del gobierno de Cambiemos, pero pierden el resto, ¿no? Los 44 millones de argentinos que vivimos en este país. Mire, yo soy de la provincia de Tierra del Fuego, soy orgullosamente de la ciudad de Río Grande, mi ciudad es industrial, mi ciudad es patagónica. Se imagina cómo le ha pegado este modelo antiproductivo a mi ciudad, ¿no? Suspensiones, despidos, una situación de emergencia social realmente inédita. Han abierto las importaciones sin un plan, sin un modelo. Y claramente lo que hemos visto es que sigue cayendo el empleo, sigue cayendo, se profundiza permanentemente la caída del empleo. Y este modelo, este proyecto de presupuesto, lo que viene a hacer es aprofundizar ese modelo antiproductivo. El 50% de caída en la inversión en obra pública vamos a tener por este proyecto de presupuesto. Cero pesos para el Fideicomiso Austral, un fondo que se había creado para hacer grandes obras de infraestructura. Nos quitan el fondo de la soja. Además han jugado a prueba y error permanentemente. Han avanzado con el intento de la quita de la zona desfavorable para las asignaciones familiares. Algo que pudimos revertir a partir del esfuerzo que hemos hecho los diputados, los senadores patagónicos, los intendentes, los gobernadores también, que nos hemos nucleado en el foro patagónico en estos últimos meses y hemos dado pelea en cada una de las provincias para que esto se revierta. Es el gobierno de la prueba y error. Entonces, ahora yo me pregunto, ¿qué pasa con la industria? ¿Qué pasa con las pequeñas y medianas empresas? ¿Qué pasa con el consumo a partir de este proyecto de presupuesto? Y está claro que lo que no tiene este gobierno es un proyecto que muestra un camino de desarrollo, un proyecto que muestra un camino de modernización. Porque la reelección de Macri no es un proyecto de país, es un proyecto personal. Es un proyecto personal donde ganan algunos, donde gana un pequeño grupo que juega la timba financiera, que gana con las LEVAC, con las LELIC, que gana con esas tarifas dolarizadas. Entonces, la verdad que este es un presupuesto que parece una confesión. Es la confesión de que Cambiemos no quiere un país federal. Porque cada medida que han tomado a lo largo de estos dos años y medio, van en contra del federalismo argentino. Mire, para finalizar, quiero expresar claramente que mi voto es en contra. Y espero que este proyecto no se apruebe. Ojalá no se apruebe esta noche, por el bien del país. Pero quiero hacerle una pregunta final. Yo quiero pedirle a los diputados de la bancada de Cambiemos que elijan un indicador social o económico, el que quieran, pobreza, indigencia, PBI, PBI per cápita, inflación, salario real, cualquiera. El que quieran y nos digan si el año que viene, cuando dejen el gobierno, va a estar mejor o peor que en el 2015. Yo les aseguro que ni uno solo va a estar mejor que en el 2015. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.